Este tema que hay aquí es la comisión accidental convocada por la compañera Luz María Munera para que empresas públicas se sienten y atiendan un reclamo que lleva más de 10 años de los mineros, mucho más de 10 años, porque es que en el 2001 empezó a funcionar por C2 y desde eso empezó a haber afectación aguas abajo. Me lo voy a explicar en términos sencillos, cuando se genera energía quiere decir que se está desembalzando agua, se está soltando agua en grandes volúmenes y los niveles del río crecen, entonces a empresas públicas les suena la caja registradora pero a los mineros que están parequeando y trabajando aguas abajo, la máquina registradora se les apaga. Si un proyecto hidroeléctrico inunda el predio de una persona, pues hay que pagárselo pero si afecta a la gente aguas abajo, también hay que compensarlas y ya hubo una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, la que le concedió licencia ambiental a por C4, que no se ha hecho y está paralizada por el momento, que dice expresamente que los proyectos hidroeléctricos deben compensar la merma o el desempleo que generan por el cambio de los niveles cuando se genera energía.